BUDOF KONKON BUDOF KONKON Esas son las chicas que me gustan a mi Las gordas son BUDOFAs y las flacas KONKON Pero las del medio son BUDOF KONKON Digo esas son las chicas que me gustan a mi Por eso cual es la bonita BUDOF KONKON Digo cual es la mas buena BUDOF KONKON Digo cual es la preciosa BUDOF KONKON Cual parece carretera BUDOF KONKON Digo eres tu la bella BUDOF KONKON Por eso BUDOF KONKON BUDOF KONKON Esas son las chicas que me gustan a mi Se llaman BUDOF KONKON BUDOF KONKON Esas son las chicas que me gustan a mi Se llaman BUDOF KONKON BUDOF KONKON Esas son las chicas que me gustan a mi Se llaman BUDOF KONKON BUDOF KONKON Esas son las chicas que me gustan a mi Yo tengo una novia se llama Mary Cross Y tiene que el cuerpo de BUDOF KONKON No va a ser brokerilla ni tampoco el BUDOF Platica el Karate y tambien Kung Fu Arroz, pescado, bacalao, guandú Eso es lo que come mi Budov Kung Kung Tiene un buen cuerpo, lo sabes tú por eso Budov Kung Kung, Budov Kung Kung Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Budov Kung Kung, Budov Kung Kung Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Budov Kung Kung, Budov Kung Kung Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Budov Kung Kung, Budov Kung Kung Esas son las chicas que me gustan No me puedo aguantar y no me puedo soportar Cuando veo a esa chica por mi calle pasar Mi Bud of Gon Gon, no la puedo ignorar Mi Bud of Gon Gon, no la puedo ignorar Le ganaste a Sandra, le ganaste a Elsa Le ganaste a toda porque eres campeona Eres mi Bud of Gon Gon, Bud of Gon Gon Esas son las chicas que me gustan A mí se llama Bud of Gon Gon, Bud of Gon Gon Esas son las chicas que me gustan A mí, esas son las chicas que me gustan A mí, esas son las chicas que me gustan A mí, me invitaron mis amigos para ir a Hollywood No puedo empacar, dejarme Bud of Gon Gon Deja tú la flanca con el puesto tú Deja tú la corda con el puesto tú Porque es que cuál es la bonita Bud of Gon Gon, digo cuál es la más buena Bud of Gon Gon, digo cuál es la preciosa Bud of Gon Gon, cuál parece carretera Bud of Gon Gon, digo cuál es la más bella Bud of Gon Gon, por eso Bud of Gon Gon Bud of Gon Gon, esas son las chicas que me gustan A mí, se llaman Bud of Gon Gon Bud of Gon Gon, Esas son las chicas que me gustan A mí, se llaman Bud of Gon Gon Bud of Gon Gon, esas son las chicas que me gustan A mí, que ni ya contra el novio no era Bud of Gon Con Convimos un paseo, en inglés un cruz Nos fuimos pa' la isla de Honolulu Lo único cojilla es cómo está Lebu Me di que si si nana digo tape tú Ese es el remedio pa' la cucuncum Un poquito de sal y un poquito de cucúa Ese es el remedio pa' la fatty bum bum El cuerpo es el remedio de mi Bud of Concon Por eso Bud of Concon, Bud of Concon Esas son las chicas que me gustan A mí se llaman Bud of Concon, Bud of Concon Esas son las chicas que me gustan a mí Y no las voy a cambiar Y no las voy a cambiar